Varias figuras podrías despedirse del Real Madrid, Rutgers, luego de la salida del entrenador Zinedine Zidane, el Real Madrid podría estar ante la inminente emigración de varias de sus figuras en el marco de una renovación de plantel que en varios medios españoles catalogan como «necesaria». Entre las estrellas que podrían abandonar el conjunto blanco se destacan Cristiano Ronaldo, Karim Benzema y Gareth Bale quienes supieron conformar la delantera mediáticamente conocida como «BBC». Gareth Bale marcó dos goles en la final de la Champions League, Rutgers, hasta ahora no había conocimiento de alguna oferta formal por alguno de los tres atacantes, pero este domingo el sitio británico The Times reveló que el Manchester United prepara una mega oferta de más. El punta, arribó al Real Madrid en 2013 proveniente del Tottenham a cambio de 100 millones de euros pero ha perdido terreno en el equipo titular. Por eso, el delantero de 28 años no vería mal una salida del equipo, más allá de quien sea el próximo entrenador. La llegada de Bale al Manchester United sería por exclusivo pedido del entrenador José Mourinho, quien jugará la Champions League 2018 sobre 19 y necesita reforzar su plantel, más sobre este tema, Pep Guardiola. Y sus ganas de ser entrenador de una selección nacional la astronómica oferta que recibió Zinedine Zidane para dirigir en Qatar Gareth Bale José Mourinho Manchester United Premier League Real Madrid.